Esta semana, en Sábados Picantes, Alfonso Sayas es el griego, un ex criminal. ¿Y qué tal te fue ahí adentro? Al principio quisieron cargarme la mano, pero cuando conocieron al griego, aprendieron a respetarme. Pero ya que cumplió con la ley, ahora sí, a portarse muy mal. Todo era una fiesta para este galán. Hasta que se topó con la fiera. ¿Qué fue eso? ¿Y quién es esa vieja loca? Es mi mamá. La fiera. ¿Qué? La suegra indomable. Ahora sí van a decir que soy una verdadera fiera. Alfonso Sayas y Maribel Fernández La Pelangocha en... ¿Quién quiere a la suegra? ¿Quién quiere? Esta vieja es una fiera. En Sábados Picantes, sábado 14 de septiembre, a las 11 pm, 8 pacífico, por Cine Latino.